dios les bendiga mis hermanos pues este vídeo es para compartirles es decir un proyecto pero más que nada es una emoción espiritual no me gusta en esto si soy muy franciscano no en el sentido de san francisco de asís propiamente aunque tiene que ver sino muy del papá francisco que no le gustan tanto esta cuestión de de lo que le llama nuestras estrategias de instalación una cosa de este sino abrir al espíritu santo pero bueno puede como como quieran llamarlo proyecto moción espiritual misión les cuento estoy ahorita mismo aquí afuera de la iglesia católica armenia que ya semanas atrás les comparte un poco cuando vine a la divina liturgia la santa misa a esta iglesia que tiene comunión con el papa porque también existe la iglesia armenia que no está en comunión con el papa pero que ciertamente es apostólica de hecho yo no me acuerdo si en aquel vídeo yo les mencioné de que la iglesia que armenia fue el primer país que oficialmente toma el cristianismo como religión oficial fue fueron los armenios y es un pueblo que pues como les he dicho es muy sufrido sobre todo por el genocidio que que se intentó hacer en contra de ellos por parte de los turcos y pues en mis redes sociales les he contado de que años atrás gracias a pedre eustache este flautista o músico venezolano que ha participado en películas como en la pasión de cristo y en otras tantas ha metido cantidad de instrumentos de aire ha inventado inclusive instrumentos de aires gracias a él yo conocí un bendito instrumento que se llama el duduk que es armenio el duduk armenio es un instrumento que es antes de cristo es súper antiguo y que cuando yo lo escuché por por tocado por pedre eustache encontré aquí hay algo en este sonido es un sonido bastante contemplativo y siempre dije bueno me encantaría un día tener un duduk y tocarlo después que viene esta crisis de salud que vengo teniendo que ya casi como por dos años en algo que me afectó parcialmente fue la cuestión del sueño digo parcialmente porque una vez que yo me duerma caigo como tabla gracias a dios y eso desde chiquito y gracias a dios eso mis problemas de salud no no lo han tenido pero si un poquito en conciliar el sueño pero ya una vez dormido estoy como piedra entonces este y descanso gracias a dios descanso entonces este pero me ha hecho tomar conciencia de que el número que yo lo ignoraba el número de personas que tienen complicaciones para dormir que duermen poco que este que inclusive duerman poco duermen mucho no descansa su cuerpo trastornos de ansiedad de estrés que los despiertan a medianoche tantas cosas además metiéndole también no son todos los casos pero también cuestiones de influencias malignas entonces y yo creo que en este instrumento haya hay un toque de dios ahí también va entonces pues yo les decía que me ayudaba para para conciliar más rápido el sueño por ejemplo poner un poco de la música compuso este santa hídergarda de viñen doctora de la iglesia o me gusta mucho bueno ahorita está lloviendo me encanta para mí desde niño a mí me encanta dormir con lluvia eso para mí es exquisito entonces ya en youtube hay vídeos de que ocho horas de lluvia este ocho horas nada más tengan cuidado porque a veces hay ciertas cuestiones que tienen música y suena un poquito más a una cuestión más new age y a veces hay es que no me quiero alargar un día les voy a hablar sobre esta cuestión porque tampoco es como condenarlo todo de esta música oriental aunque no sea religiosa cristiana todo eso pero bueno yo dije por qué por qué no sacar por ejemplo los himnos del rito oriental como del rito latino no sé por ejemplo un pangelingua en duduk y hacer un video o un track de audio de 7 8 horas para que quizá ponerle hasta de background este de fondo un poco de lluvia o unos sin lluvia otros con lluvia etcétera todo eso todavía lo tengo que aterrizar un poco pero este de por sí el sonido del duduk ayuda por este que fomenta las ondas alfa que ayudan a descansar en el cerebro este pero además que sean los himnos tanto de la iglesia del rito latino como de la iglesia del rito oriental porque la iglesia armenia es del rito oriental ¿Va? y este domingo una persona que quiero mucho me regaló un duduk armenio y aquí lo tiene el duduk es esto es así es este el duduk y tiene unas boquillas y ya este se quita aquí y le soplas y todo eso no lo va a soplar ahorita porque le intenté un poquito y va a necesitar práctica no es tan fácil necesita mucha presión de aire la boquilla es muy cerrada por eso ya ahora entiendo porque este cuando ves a alguien que toca el duduk armenio siempre está así y tienen que digo cachetes me sobran pero tienen que estar bien musculosos este entonces voy a empezar poco a poco con esta cuestión del del duduk armenio este chance y aquí abajo les dejo algunos tracks de del duduk para que conozcan el instrumento escuchen aunque ya he compartido varias veces sobre todo de Pedro Ostache y dije bueno aquí en la arquidiócesis bueno en el en el condado de los ángeles tenemos la iglesia armenia dije bueno pues déjenme ir a ver si me lo pueden bendecir ayer no estaban los sacerdotes y ahorita me acabo de recibir un sacerdote joven no sabía mucho inglés entonces ahí me dio y yo tampoco es así que que uy que bárbaro con el inglés entonces pero ahí nos hicimos entender y este e hizo una oración era un armenio por el duduk también le presentó un pequeño ícono que tenía y un rosario y y al final pues este él me dijo que que rezara por él y todo eso y me regaló este como tipo rosario digo tipo porque no sé los armenios si hacen el rosario explícitamente o hacen la oración del corazón o la oración del nombre de jesús que se llama señor jesucristo hijo de dios este ten misericordia de mí que soy pecador que es una oración que la repiten una vez y otra y otra vez en las iglesias orientales no sé esto entonces este y me dio este rosario y el que yo llevaba para que me lo bendijera pues sentí las las ganas de podérselo dar a este a él y se lo di al padre y le dije rezo por mí y rezo por todas las personas que si logro este proyecto este de música este sacra tanto de rito latino como rito oriental a través del duduk armenio pues haga 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 bien físico cerebral y todo eso pero sobre todo espiritual porque finalmente físico y todo eso repito ya hay mucho hay mucha música inclusive les digo métanse a youtube y chan si les puedo dejar algo este música armenia este digo con el duduk armenio ocho horas ese tipo de cuestiones entonces se los comparto para que puedan orar orar por por este proyecto vamos a ver si se puede si no inclusive estaba pensando decirle tengo una entrevista pendiente con con pedro pero pedro va a andar entre película y película show y show este este porque vive acá en los ángeles y decirle que pues si no que él me ayude a sacar este proyecto a través del duduk también también conozco un católico practicante ganador del grammy y todo esto este que con él quizá haga la parte de la producción quiero contactarlo tengo rato que no hablo con él no sé se los comparto para que lo pongan en su oración los que quieran adoptar esto y y todo sea por el bien integral del ser humano que no solamente es espíritu estamos cayendo muchas veces una espiritualidad espiritualista valga la redundancia poco encarnada y por otro lado tenemos a veces una espiritualidad demasiado encarnada y poco espiritual entonces no tiene que ser integral el ser humano es cuerpo y alma cuerpo y alma dice en la biblia cuerpo, alma y espíritu el espíritu es una parte propiamente del alma bueno ya eso se los he explicado no me voy a hacer más rollo con esto entonces este y pues ahí oren por por esta situación bueno pues ya me voy a poner a manejar que Dios les bendiga y me encomiendo su oración y yo creo que ahí en la descripción les dejo un poquito para quienes no conozcan este bendito instrumento del Dutuk armenio Dios les bendiga